Este fin de semana en Rockford Valdivia, toda la tienda con descuento. Compra dos productos y 20% de descuento al total de lo que llevas. Compra tres productos y 25% al total. Compra cuatro productos y 25% al total de tu compra. Ya lo sabes, este viernes, sábado y domingo, descuentos que no te esperabas en Rockford Valdivia. ¡Ah, atención! Aplica para productos en liquidación. Sí, en Rockford Valdivia, este fin de semana, descuentos en toda la tienda.